www.feyyaz.com www.feyyaz.com Despierto, muévete Muy bien Ay, no te lances Vamos Vamos Ahora, por debajo Por debajo Por lo fondo Vamos así, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Páralo, páralo! ¡Esa fue! ¡Esa fue! ¡Bien, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Concentrado igual! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡No sueltes! ¡Vamos! ¡Concentradito ahí! ¡Cambia de ritmo! ¡Cambia de ritmo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Punto a punto! ¡Vamos! 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 ¡Esperación! ¡Vamos! ¡Vamos! más, uno más, una más, una más, Pedro, trabaja bien, vamos, ¡ya esta fue!